El DC fandom ha dejado varias sorpresas, pero una de las cosas que más esperábamos era obviamente el tráiler de The Flash. Y a pesar de lo que vimos, no fue un tráiler específicamente, sí vimos un pequeño avance, el cual está lo suficientemente cargado como para poder levantar el hype para revelar algunos secretos de la película. Así que acá te voy a explicar todo lo que no entendiste en el nuevo teaser tráiler de The Flash. El avance fue presentado por Sarah Miller, el protagonista de la película, el cual nos aclaró que dado a que la película todavía está en producción, no puede mostrar un full tráiler, pero sin embargo nos mostró un pequeño avance para levantar el hype. El teaser abre con lo que parece ser dos Barry Allen llegando a la mansión Wayne de Michael Keaton, que por cierto, la voz que se escucha de fondo durante todo el tráiler es la voz de Michael Keaton, que para los que no saben, él volverá a interpretar su papel de Batman en esta película con la excusa del multiverso, y muy posiblemente lo volvamos a ver en más películas del universo DC. En el avance podemos ver el primer vistazo oficial al traje que usará Sarah Miller como Flash, o al menos uno de sus dos trajes. Lo vemos llegar a una escena ya con los rayos cambiados de color, en la cual además de verse extremadamente épico, parece que está llegando a una casa, la cual posiblemente sea la casa de Nora Allen, la madre de Barry, en la cual muy posiblemente veamos lo que es la muerte de Nora Allen. Que recordemos que esta película va a adaptar de manera extremadamente libre el arco de Comics Flashpoint, en el cual, en el punto central de la historia, es que Barry viaja en el tiempo para salvar a su madre a manos del Flash reverso, lo cual desencadena una nueva línea temporal, que si bien en esta película no veremos algo tan similar, si veremos varios aspectos de este cómic adaptados en la gran pantalla. Y una de estas cosas puede verse cuando vemos a Barry entrar en lo que parece ser una casa, y mientras camina medio sorprendido y confundido, vemos que toca a una mujer en la espalda, la cual seguramente sea Nora Allen. Por lo cual podemos suponer que al igual que en el cómic, Barry tuvo éxito al salvar a su madre, pero muy posiblemente aún no haya descubierto las consecuencias de este viaje en el tiempo. Como les dije anteriormente, Michael Keaton es el que habla durante todo el teaser, pero también es muy importante saber que él no es el único Batman que vuelve en esta película, sino que también vuelve junto al Batman de Ben Affleck, el cual creo que pudimos ver un poquito en el avance. A ver, los rumores señalaban a que el Batman de Affleck podría morir en algún punto de la película. Precisamente vemos una escena en la cual vemos una mano muerta descansando en el piso, y a continuación vemos una escena de una capucha de Batman, la cual en lo personal creo que es la capucha del Batman de Ben Affleck, acompañada de varias gotas de sangre, por lo cual creo que podemos suponer que el Batman de Ben Affleck morirá en algún punto de la película. Aunque tranquilo, ya que con la excusa del viaje en el tiempo y el multiverso, puede revivir en cualquier momento. Aunque como dato curioso les digo que en esta escena en la cual vemos la capucha del Batman de Ben Affleck, en el fondo también vemos un traje de Batman, el cual es el traje de Batman de Michael Keaton. Así que no sé cuál sea el contexto de este momento, pero no sabemos por qué parece que los dos Batmans se van a encontrar en algún punto de la película, ya que como les digo, es la capucha del Batman de Ben Affleck junto al traje de Batman de Michael Keaton. También tuvimos un pequeño vistazo a Supergirl, la cual fue confirmada hace tiempo en la película, y será interpretada por la actriz Sasha Calle. Aunque hay que destacar que no sabemos específicamente qué versión puede estar interpretando esta actriz, aunque es muy posible que interprete a una nueva versión del personaje de Supergirl y tal vez ocupe el rol que ocupaba Superman en la historia de Flashpoint. O sea que en este universo Superman capaz nunca llegó a la Tierra y en su lugar llegó otra kriptoniana, la cual fue aprendida por el gobierno y por eso la vemos tan flaca y dormida en varias escenas. El tráiler también nos muestra uno de los mejores vistazos a lo que son los dos trajes de Flash, en los cuales vemos a una versión de Flash que tendrá un traje muchísimo más brilloso y épico, como se los comentaba en el principio del video, mientras que la otra versión de Barry Allen va a tener lo que parece ser el traje de Batman de Michael Keaton, pintado con el clásico rayo dorado de Flash. Y esto último ha despertado teorías en los fanáticos, ya que nos hacen pensar que el villano principal de la película podría ser Red Dead, el cual en los cómics es una fusión de Barry Allen y Bruce Wayne, aunque quiero destacar que esto no está para nada confirmado y ni siquiera sabemos quién puede llegar a ser el villano de la película, así que tómenlo con cautela. Para finalizar el tráiler, vemos nuevamente la capucha del Batman de Michael Keaton, confirmándonos nuevamente su participación como coprotagonista en la película, junto a una escena final en la cual vemos a alguno de los dos Flash destapando lo que parece ser el mítico Batmobile que usó Michael Keaton en las películas de 1989 y 1992, el cual está confirmado para aparecer en esta película. Sinceramente creo que este avance está perfectamente armado para levantar el hype, pero genera más preguntas que respuestas, así que habrá que esperar a tener un próximo tráiler de la película, el cual seguramente llegue a mediados del año que viene.